Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí Ay, amor Mi amor, vuelve ¿Qué hiciste? Te quedaste Va pa'l diablo Va pa'l diablo Ahora mira lo que hice, sigue con tu cotice Me fui un pila de rumba con los fueron más felices Pa' que tú te aspeches, le estuve dando avisa También le di a tricia, tu prima Berenice Hey, pero, a quien diablo engaño si yo te extraño Gastando esperarte ya ni me baño Mirando tu Instagram me hago daño Me estivo en el baño Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver Espera a mí Ay, amor Si, amor, pero contétenme los mensajes Oh, dejándome en piso y todo baño Va pa'l diablo Va pa'l diablo ¿Qué haces por el Kraken? Y pop y no va, va, va Nico Clínico Va pa'l diablo ¿Verdad, Nico? Que te vaya pa'l diablo DJ Jesús